En su carrera comenzó en las fuerzas básicas del Fluminense y ahí por problemas con su peso, por su peso lo termina liberando el Fluminense el día de su cumpleaños termina su estadía como juvenil en el Fluminense y recala en un equipo llamado Audax Rio un equipo bastante chico en Brasil de ligas menores pero ante las buenas actuaciones en este club lo ficha el Flamengo, incluso estando en las fuerzas básicas Flamengo lo ficha por un monto menor como se hace habitualmente con equipos de divisiones más bajas en ese año que debuta en Flamengo recién en 2013 también participa el Sudamericano Sub-20 con la selección brasileña donde no le va nada bien a la selección de Brasil en ese Sudamericano termina última, creo, anteúltima y en Flamengo, como decíamos, debuta en la primera división del equipo en un partido frente a Crisiuma hay que decir que Flamengo no era lo que es hoy no me importa de creer esto